...sueldos, ya iban donde el papá le decían los cientos viejos, pero el sueldo mío, ¿qué sueldo? No es tu sueldo, así que yo me lo guardo. Hasta entonces, ellos entregaban todo el dinero que recogían, el padre le va vendiendo un día, todo ese panorama. Y este es el primer vuelo en que se produce a surgir, hay que armar los conjuntos folclóricos, hay que, de alguna manera, ofrecer un espectáculo a los turistas, empiezan ciertos eclecticismos, en que se saca un poquito de jamurada y un poquito de tahiti, en fin, los ritmos cambian, y aquí está Anteo Tuqui, que lo mostramos al principio en la foto, y de espalda está la Eliana Araqui. ¿Cómo vamos a ver la historia de la gente? La Eliana Araqui, acento, y entonces, son muy graciosas ellas, eran las gran bailarinas, y bueno, es que cuando llegan gente, caen sus pies. Estas eran las cartas del hotel, este era el hotel, de la OSA, pero los gringos, gringos multimillonarios, felices en estas cartas, felices porque decían que se sentían, claro, se sentían como medio del África, o sea, era algo absolutamente exótico.